La Biblioteca Municipal Infantil sigue creciendo. En los últimos ocho meses las visitas han aumentado en un 50%, unos datos que reflejan el crecimiento de esta sala que ha recibido entre junio de 2011 y febrero de 2012 la visita de 9.969 niños. En los dos primeros meses del año el Centro Municipal Infantil de Lectura ha realizado ya 895 operaciones de transferencia y cesión de libros frente a los 3.516 préstamos realizados durante todo el año 2011. La concejala de Cultura María Dolores Espinosa ha explicado que los incrementos de visitas a la Biblioteca Infantil han ido acompañados de un aumento en el número de volúmenes. Así, en los últimos siete meses se han registrado 1.259 adquisiciones, alcanzando un total de más de 6.000 ejemplares. La DIL también ha indicado que se han realizado mejoras como dos baños adaptados según la normativa vigente. La Biblioteca Municipal tiene cabida para 86 usuarios y está abierta de 5 a 8 de la tarde.